Ah, 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 ah... ¡Vamos! El último partido que nos toca en este día tan especial Queríamos dedicarle a dos personas Primero voy a nombrar a la persona del presidente regional Que nos ha ayudado mucho para la organización Y segundo al hermano de un colega, un amigo Perdón, el hijo de un colega, un amigo Que prácticamente solo nos llamó la delantera Pero que todos queremos y admiramos mucho Que es don Pepe Carrión, la voz de la emoción Ambos van a dar el ple de honor en un homenaje y un tributo Tanto al apoyo que representa para nosotros Y para el amigo que no está y que igual lo llevamos en el corazón Muchas gracias Muchísimas gracias por nombrarme padrino El hijo del amigo Carrero que lo conocí en vida Una institución en el tema deportivo Y cada uno deja siempre escuela en su profesión Yo interrumpí mi carrera en médico por el tema político Pero cuando salga de la región Tengo que cobrar mi tema médico Así como usted es periodista Gracias al tema que al final uno estudió y se preparó para ello Y gracias por invitarnos Y también un amigo, el amigo Andrés Queremos hacer, si me permite Creo que Pepe Carrión me ha aclarado el tema Empezamos a dejar un premio económico pequeño de repente Para cada campeón Son tres campeones, tengo entendido Yo creo que mejor sería para unir más la fraternidad Si te parece el amigo Carrero Mejor hacer un donativo Y todos los que siguen a almorzar se van a almorzar juntos ¿No les parece mejor? Yo creo que un aplauso para eso No tome mucho porque lo importante es el deporte Pero creo que yo aceptaría y más se unificaría en su día ¿Les parece o no? Muchas gracias Entonces Andrés, después con Naco Un feliz almuerzo y un feliz día a todos ustedes Gracias 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 Gracias